Hoy estamos acá, lunes 6 de abril, vinimos con Viviana y David a hacer un bancal largo o más bien van a ser dos divididos que los vamos a poner aquí en esta parte del otro lado van a ir esas tablas que nos van a dar la altura y de este lado del tejido vamos a poner bloques, que ahí ya tenemos listo, va a tener tres hiladas de bloques de altura y acá tenemos a David usando taladro que le encanta usar herramientas, ¿verdad David? pero no le gusta agarrar una pala ni una asada todo lo que sea light, a David le encanta vamos a hacer un bancal largo para poder plantar nuestros brócolis, coliflor ¿qué más plantamos? repollo y tenemos las habas y las arvejas también que van a ir colgadas ahí en el tejido bueno, hoy es miércoles 7 de abril, vinimos con Ezequiel, con Carolina y con David que está metido así adentro de la cucha de las perras miran esto, miran esto que van a ser la cama de las perras miran esto, miran eso, miran eso David Ezequiel está probando la cucha para acostarse ya ya lijamos todas las tablas, ahora le vamos a dar gasoil y después vamos a pintar también le dimos gasoil al cerco y ya tenemos la pintura una pintura fucsia allí, el baldecito blanco y allá en el fondo está Leo que ya le pasó gasoil a todo el bancal le recomiendo acá a todo el bancal, le pasó y ahora debe estar rellenando con tierra bueno, hoy es jueves 9 de abril hoy vinimos con Leo a terminar este bancal les voy a mostrar, vino Luna con nosotros Luna, ahí anda conociendo su nueva casa bueno, aquí está el bancal que Leo está haciendo como ven, está poniendo los bloques la idea es poner 3 hileras de bloques hasta allí hasta el final, para poder hacer un bancal elevado y no sé si se ve allá en el frente pero yo pinté la cucha para las perras para que tuvieran una casa más cómoda y más grande para poder vivir hoy fue un día bastante particular que estuve haciendo jabones caseros ahí está Leo que va cargando estamos haciendo adobe estamos aprovechando a experimentar con el adobe para ver si nos sale porque es un buen recurso para construir ayer me hice un shampoo casero hoy hice otro, probé otra receta hice jabón casero hice desodorante casero vamos a ver cómo me sale y ahí está, acá atrás está la cucha vamos a hacerla grande con espacio ahí adentro para que las perras puedan echarse a dormir para que estén a reparo y bueno estamos tratando de acomodar todo y también incursionando en en otro tipo de artículos orgánicos como los artículos de tocador y bueno y diferentes cosas jabón para lavar los platos todo lo que me sirva para ahorrar y también para poder ayudar a minimizar la contaminación reducir el tema de los empaques también reducir los costos porque con un poco de aceite de coco o soda cáustica o borato de sodio hoy pude hacer un montón de cosas y la verdad que vale la pena y rinde así que vamos a ver si sale ¡ay Luna no! si no muero aplastada por Luna antes vamos a ver si nos quedan los jabones ya el desodorante me lo puse para probarlo a ver si no mancha la ropa si ayuda con el olor todo así que bueno vamos a ver que si resulta bueno hoy es viernes viernes 10 de abril viernes santo estamos unidos en oración y ayuno ¿no es Estados Unidos? estamos unidos estamos unidos en oración y ayuno para que nuestro Padre Celestial pueda aliviar los efectos del COVID-19 para que las economías de los países para que las economías de los países puedan recuperarse para que los hogares puedan recuperarse para que las personas puedan recuperar su fuente de empleo para que puedan encontrar nuevas maneras de ser autosuficientes para que podamos ser más creativos y que esta esta situación nos ayude a ser conscientes más conscientes de lo que podemos ahorrar de lo que no es tan necesario de lo que es esencial y que cosas podemos sustituir por productos caseros por cosas que no son tan necesarias en casa estamos todos ayunando y acá trabajando porque tenemos que terminar ese bancal para poder cultivar para poder plantar nuestros alimentos este ¿qué? no, no lo voy a usar amor gracias ¿puedo grabar? después grabás estamos tratando de bueno de aprovechar esta oportunidad para para poder acá tenemos el bancal grande el primero que hicimos este estamos aprovechando esta oportunidad para poder iniciar nuestra propia huerta porque esto nos ayudó a darnos cuenta de todo lo que podíamos ahorrar cultivando nuestros alimentos además de ganar en salud este y no solo eso sino que también este empezamos a hacer jabones caseros shampoo casero ayer me hice un shampoo que con el cual me lavé el pelo a base de jabón DAP original me gustó la receta porque además este uso ese shampoo y no uso más nada no uso crema de enjuague no uso nada lo puse en una botella que que reutilicé ya que este para reducir la cantidad de plástico que desechamos este ya que la tenía en casa la reutilicé y la meta es eliminar cada vez más los plásticos de nuestra casa y bueno este también un poco depende de del estado y también de la conciencia de los comerciantes que nos permitan a los consumidores llevar nuestros propios envases a fin de poder cargar este nuestros alimentos en envases que llevemos para reducir el plástico eso es algo que yo tengo pensado hacer porque acá en Uruguay no es como tan común este todavía no hay como una conciencia ecológica marcada este en realidad es una minoría la gente que ha que ha empezado con con esto principalmente los veganos vegetarianos este pero creo que de a poco estamos todos reaccionando y dándonos cuenta que el planeta está sufriendo y a mí en lo personal esta cuarentena me ha servido para darme cuenta de cuánto puedo ahorrar en mi casa si tan solo trato de de reemplazar lo que compro por productos hechos en casa productos caseros desde lo que planto la quinta hasta el aprender a hacer jabón jabón para lavar la ropa shampoo crema hidratante todo eso se puede aprender se puede hacer con productos caseros con productos naturales con mínimo costo eso fue una de las cosas que también a mí me gustó gastamos muchísimo dinero en una familia de seis gastamos muchísimo muchísimo dinero en productos de higiene mucho dinero y es un disparate que más de la mitad del surtido a veces es productos de higiene son productos de higiene entonces es una de las cosas que yo quiero cambiar y por eso empecé en casa me están tratando un poco como estoy chiflada no he tenido mucho éxito no hay problema con los jabones pero con el shampoo eso pasa con con Carolina Viana yo no ahí está Ezequiel se suma a usar jabón promoción promoción palos para celular para grabación y fotos bueno pero eso es otra cosa Ezequiel hizo jabones con mamá ¿verdad Eze? ¿qué hicimos ayer? jabones ¿y? ¿tú qué hiciste? hice mi jabón de crema se hizo un jabón de crema hicimos shampoo funciona como protector solar en el enlace de la descripción vamos a dejar dos videos pero yo no voy a dejar ningún enlace no soy una youtuber simplemente estoy documentando lo que estamos haciendo el shampoo quedó buenísimo Ezequiel me rayó el jabón para poder hacer el shampoo y él lo va a usar junto con mamá y bueno y aquellos que se prendan todavía no estoy teniendo mucho quórum en casa para poder hacerlo pero bueno este por hoy ahora estamos plantando planté acelgas con semillas nuevas porque las de otros años la que tenía del año pasado no me funcionaron se ve que estaba muy viejo planté más puerro porque tampoco me funcionaron los almácigos no me funcionó el almácigo y planté cebolla este y bueno me traje las habas y las arvejas para acá a ver si germinan porque en casa si bien eran semillas nuevas en casa no germinaron así que las traje para acá a ver que que pasaba nada para qué es esto no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.